Hola chicas, vengo a hacerles la reseña de la nueva colección de Bondo Monster Este, venía en su bolsita así Y es 10 platos igual La colección se llama Music City Este... Y bueno, está basada en un... En un concierto, en un festival de 3 días que se lleva a cabo en la ciudad de Nevada Entonces, así son, son 10 Todos venían con su plástico azul, protector así Y por la parte de atrás, como todos Viene con el logotipo de la compañía Ok, yo ya le quité el plástico a los otros Entonces vamos a quitarle el plástico a este Para que vean que es muy fácil Aquí está Esta colección salió el día jueves Ahí está Entonces vamos a... ¡Gracias! 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 Como pudieron ver No tuve ningún problema Con la... Con ninguna de las imágenes De estos platitos Todos se estampan muy bien, tiene unas imágenes super padres Y en la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden encontrar estos platos Ya sea individualmente o en set, en el set de 10 platitos Espero y les haya gustado esta reseña, no olviden darle like a mi video, suscribirse a mi canal, compartir Y nos vemos hasta la próxima, bye!